Te doy a María para que comparta con nosotros su testimonio, porque de verdad es uno de los testimonios que más cerca tenemos, por lo menos aquí en Dallas, es un testimonio de los más fuertes, y yo quería compartirlos con todos ustedes. María, te doy la bienvenida, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta historia tan personal. Si pudieras apretar Estrella 6 en tu teléfono, María, para comenzar a hablar, por favor. Yo creo que ya estoy aquí, sí, ya estás, ya estás aquí en la línea, María. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ana, gracias. Para mí es un placer en esta noche poder compartir con ustedes, y fue una mañana muy agradable cuando estuvimos en la mañana desayunando. María, nada más, antes de comenzar tu testimonio, tengo que hacer así como el pequeño aviso legal, entonces nada más permítanme hacer eso. Les quiero recordar a todos los que se encuentran en la llamada que las declaraciones y los testimonios que van a escuchar en este momento no han sido evaluados por ninguna autoridad ni por la FDA, ya sea no pretenden ni diagnosticar, ni tratar, ni curar ninguna enfermedad. Simplemente es una tecnología que permite que las células se puedan detectar problemas en las células, protegerlas, reparar, que las células hagan la labor de repararse a sí mismas o de reemplazarse por células sanas. Dicho lo anterior, bueno, te dejo ya para que nos des tu testimonio, María. Solamente te recordamos, no podemos decir el nombre de enfermedades, pero bueno, podemos dar toda la sintomatología y explicar todo para que todo el mundo sepa de qué se trata, ¿verdad? Ahora sí. Gracias, María. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues gracias, Ana, por esta invitación. Y pues quiero empezar diciendo, presentándome, yo soy María Estrada, soy una mujer, una mamá de 44 años, soy casada, y tengo dos niños, bueno, ya no son tan niños, tengo un hijo de 20 y una niña de 6. Así que sí tengo una niña. Quiero comenzar con un poquito de historia, porque esto, a pesar que ahorita mi situación es diferente, esto fue lo que yo viví. En mayo de 2013, ya estamos a punto de cumplir dos años con esto, en una revisión de rutina me di cuenta que en mi pecho había una bolita. En el transcurso de 10 días, esa bolita como de un centímetro, cuando yo la encontré, en 10 días se hizo como si fuera una bolita de 10 centímetros. Esto habla de la agresividad de este dicho que estaba en mi cuerpo, de la condición que tenía mi cuerpo. Esto habla de la agresividad que era de que creció en 10 días de un centímetro a 10 centímetros. Yo me agarmé y fui, busqué ayuda. Gracias a Dios encontré ayuda, busqué ayuda y me hicieron los estudios, todo lo que hacen, radiografías, mamografías, biopsias, todo eso. Y pues sí, encontraron algo que había ahí. Encontraron células enfermas que estaban dañando mi cuerpo de una manera muy agresiva. Busqué ayuda con los doctores y sí, gracias a Dios la recibí. Busqué ayuda con mi familia, recibí apoyo de todos, de mi familia, de mis pastores, de mis compañeros de trabajo, de mis hermanas de la iglesia. Y sobre todo, lo más importante, que recibí la fortaleza de Dios. Dios me preparó para lo que venía, porque yo no sabía ni siquiera lo que me estaba metiendo, pero era una prueba grande. Y yo creo, creo fielmente que Dios me preparó para luchar, para esta batalla estar bien. Después de un año de tratamiento, me dieron ocho quimioterapias, me hicieron tres operaciones, me hicieron mucha medicina. Yo quedé limpia, mi cuerpo quedó limpio. Y pues yo ya estaba contenta, yo ya estaba bien contenta, porque ya hasta podía trabajar y todo. Pero después de seis meses de estar limpia y de haber tomado mi vida normal, porque cuando estaba enferma no podía trabajar, no podía hacer lo que yo hacía. No podía ni siquiera desempeñar las funciones de una mamá. Entonces, después de seis meses de estar limpia, yo un día me desmayé. Y cuando desperté, mi esposo se dio cuenta que yo me despegué en el baño y fue y me buscó y me ayudó. Cuando yo desperté, me di cuenta que yo no veía bien de un ojo. Me di cuenta que mi cara toda se me llenó de granos. En un instante, nada más en lo que me caí y me levanté, mi cara ya era otra, mi cara estaba toda llena de granos, mi cara estaba toda llena de manchas. Y yo, mi ojo como que se me cerró. Yo no podía ver con mi ojo izquierdo. Y caminaba y caminaba como que me estaba cayendo. Entonces, yo vi que eso no era normal. Y mi esposo también. Yo empecé, dice mi esposo que yo como que no coordinaba lo que decía. Y yo le dije, yo me siento muy mal. Y esa misma noche, él me llevó a la emergencia. Toda la noche estuvimos ahí y yo tenía que estar sin luz porque los ojos me lastimaba mucho la luz de los focos. Me lastimaba mucho la luz de todos lados, del sol y todo. Mi caja tenía que estar bien oscura. Y el salón del cuarto del hospital también tenía que estar bien oscura porque mi ojo estaba muy dañado. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero esa noche, toda esa noche me hicieron estudios, sonogramas, me revisaron todo. Y al siguiente día tempranito me van dando la noticia que había habido la enfermedad que ya había quedado fuera. Había hecho metástasis, había hecho otras bolitas o otras, había llegado a hacer daños, pero ahora era más peligroso porque los daños que estaba tratando, donde llegó, fue al cerebro. Ahí encontraron ocho puntitos, ellos les dicen ocho bolitas que también eran de células enfermas. Entonces, pues bueno, cuando me dieron la noticia, pues esto, pues es tremendo porque uno ya está diciendo que ya está bien y es tremendo. Pero entonces ahí mismo en el hospital me quedé internada y me dieron 13 radiaciones. Diariamente me estaban dando las radiaciones y eso es muy fuerte, eso es muy fuerte, muy fuerte. Es decir, para físicamente es muy, muy, el cuerpo es como castigar al cuerpo. Lo que es la radiación, la quimioterapia, todo eso es muy, muy, muy doloroso. Bueno, para mí fue. Hay gente que dicen que no es tan doloroso y hay gente que le ha ido peor que a mí. O sea, depende, no sé. Entonces, cuando terminé las radiaciones, pues yo quedé devastada, quedé ciega de un ojo por 15 días. No podía caminar, necesitaba ayuda hasta para las cosas más, este, más simples. No podía, no podía ni ponerme la ropa. Yo pedí ayuda para, súbanme el pantalón, abróchenme esto, los zapatos, porque yo no podía hacer eso. Ni lo más, no podía hacer de comer, no podía, no podía manejar. Por mucho tiempo no pude manejar. Ni siquiera, ahí es cuando viene, cuando yo oigo de la lucha, porque dicen que esto es una lucha. Y ahí, este, ni siquiera lo más, no podía atender a mis hijos. Uno como madre, pues siempre quiere estar atendente de los niños. Y yo con una niña, en ese tiempo tenía cinco años, mi hija hoy ya tiene seis. Este, yo la, venía gente y me ayudaba. Y ahí hacían su mejor esfuerzo y todo, pero para mí, ver a la niña que salía con, con un vestido de, con un short de un color y con una blusa de otra, era bien difícil porque esas son cosas que solo la madre hace. El no poderla peinar, porque yo no, mi hija tiene su pelo largo y no le podía hacer ni su chongo porque no, no había fuerzas en mis manos y no coordinaba yo bien. Eso de veras es, este, una de las cosas que más me han afectado, más que las operaciones, más que todo. El hecho de no estar ahí cuando mi hija me necesitaba es bien, bien difícil. El hecho de, de no, este, ni siquiera pude, yo no conocía a la maestra hasta como a los tres meses de haber entrado a los niños a la escuela. Yo no pude comprar los uniformes, no que, no, no pudiera comprarle su material. Tuve que conseguir una amiguita que, que lo hizo, ella lo hizo por mí. Siempre había gente a mi alrededor que lo estaba haciendo, pero son cosas que uno quiere hacer. Son cosas que uno quiere, quiere vivir con sus hijos. Entonces, este, fue, eso, eso fue muy, muy difícil. Se me partía el corazón ver que ellos me necesitaban y que su mamá, su mamá siempre dijo, estoy cansada, mi hijo, estoy cansada. Yo me metí a mi cuarto y descansaba y ellos me ayudaban bastante. Entonces, este, cuando salí del hospital, yo salí del hospital en, y una señora que yo no conocía, la señora María y Maite, hoy, hoy públicamente les doy las gracias. Alguien les dijo, una amiga mía les dijo que, que tenía una amiga que estaba enferma, que me fueran a visitar. Y ellos me hablaron y yo ese día, como yo no, no pensaba bien, o sea, que queremos ir a mostrarte. Digo, bueno, pues venga. Y vinieron, este, ellos, lo que, lo que a mí me impactó, o sea, ellos vinieron y me mostraron, me vieron como yo estaba, que estaba mi casa bien oscura. Yo no podía, como les digo, yo no podía ver, no podía caminar. Y, este, y vinieron y me mostraron unos videos que, honestamente, yo nada más lo que me importó que, que decía que, que ayudaba para regenerar las células y que las células muertes, las células enfermas las, las mataban. Entonces, este, las destruía. Entonces, yo dije, pues eso, yo, ok, inscríbame. Lo que, a lo que a mí, yo no estaba buscando, este, ni estoy buscando, ni estaba buscando negocio. A mí no me hablaron esas mujeres, eso es mi respeto a ellas, porque no me hablaron de, de que inscribiste, que ganas. A mí no me hablaron de nada de eso. Y, este, a mí, a ellas se preocuparon por mi salud, y eso yo se los agradezco. Este, algo que me hizo tomar la decisión, que una de ellas me dijo, yo, yo, porque yo siempre confiando en Dios y diciendo que Dios me va a sanar, y, porque yo lo creo. Yo creo que Dios es el que hace las obras, pero ellas, ellas me dieron la palabra clave. Dijeron, sí, es cierto, Dios va a hacer la obra, Dios te va a limpiar, Dios te va a sanar, pero Dios pone los medios, y pone a las personas de aquí en la tierra para que les da la inteligencia y la sabiduría para desarrollar los medios. Entonces, dije, ok. Entonces, y es cierto, era lo que yo necesitaba nada más que me dijeran, que Dios lo iba a hacer, no que iba a ser, este, lo que ellos traían. Entonces, dije, ok, yo lo, 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 el milagro lo iba a hacer Dios, así que yo lo, me, ese mismo día me dejaron ellas el producto, ese mismo día yo ya lo empecé a tomar, este, y lo sorprendente de esto, y los, y no nada más yo, también para los doctores, es de que a los cuatro días, yo pude abrir, yo ya abría mi ojo, ya los pude abrir, porque primero lo abría y veía doble todo, no podía, no, perdí, no podía escribir, yo no sabía, no podía escribir, porque se dio para otro lado mi mano, este, no, cuando firmé una vez, o sea, me dijeron que se dieron a mi firma, ahí en el banco, le digo, pues es que no puedo, pero aquí está mi identificación y todo, me hicieron que pusiera huella y todo, porque ni siquiera podía firmar, y este, bueno, pero a lo sorprendente de esto, ellos me dijeron, te tomas esto, por la situación que tú tienes, este, que es más delicada, normalmente la gente lo toma en la mañana y en la noche, y dijo, tú te lo vas a tomar cada hora, o cada dos horas, cada que, entonces yo lo empecé a tomar, lo empecé a tomar el producto, y a los cuatro días, este, yo, como les digo, yo ya abrí mis ojos, ya pude caminar, ya pude hablar, porque también cuando no podía hablar ni por teléfono, yo estaba tan cansada, yo les dije a toda la gente con la que yo trabajo, este, si necesitan ayuda, mejor mándenme textos, yo tengo un equipo, pues de, también de trabajo, trabajamos en equipo, y este, entonces ellas, por mensaje o por internet, este, nos comunicábamos, y cuando yo estaba bien en condiciones de hablarles, pues yo les hablaba por teléfono, entonces, este, yo me fui, me fui sintiendo muy, muy bien, me hicieron, este, un chequeo, porque para esto tienen que estar checando constantemente, y a mí me checaron, y me dijeron, este, María, todos los, los, las bolitas esas, los puntos que tú tenías ahí, que estaban lastimando tu cerebro, todos han sido, ya con la, con las radiaciones, se cristalizaron, eso quiere decir que se encapsularon, se encapsularon, y entonces ya nos están haciendo daño, solamente hay un, hay un, una bolita de esas, que es la más grande, y está creciendo, dijo, vamos a darte una, el doctor me dijo, vamos a darte una, una, este, una radiación, una, una, es una radiación, pero esta es la, la más avanzada que hay aquí en Estados Unidos, y este, iba a durar una hora y media, pues sí, si me la hicieron, este, perdón, pero para antes de que me hicieran esto, me dijeron, este, este tipo de enfermedad no tiene cura, este, este tipo de enfermedad está en la, en la etapa terminal, y ahí es, ahí es la lucha contra, aquí, ahí es la lucha, cuando te dicen que ya tus sueños se acabaron, cuando te dicen que ya no puede hacer más, ahí es cuando, cuando empieza la verdadera lucha, porque va a ser, yo en lo personal sentí que estaba luchando con decir, ellos dicen eso, pero yo estoy a lo que diga Dios, yo estoy a la voluntad de Dios, y Dios me ha prometido, y yo le he creído que yo voy a ser sana, y entonces, este, de ahí yo, el luchar con ese, el sentimiento de saber de que, de que me quedaban pocos días de vida, yo preparé, preparé cartas para, donde yo dejaba encargar a mi hija, para mi familia, yo preparé, se puede decir que una carta para, para que la leyeran en mi funerad, porque yo tenía, yo tengo toda la fe, hoy quiero decirles que esas cartas ya no existen, porque siento tan bien que las rompí, pero este, pero yo preparé, yo tuve que hacer eso, tuve que hablar con mi hijo de, de la situación que estaba viviendo la familia, tuve que hablar con, tuve que, es tan difícil decirle a una hija que, que a lo mejor un día no va a estar, y lo tuve que hacer, porque el doctor me dijo, prepare todo, no, este, que no, que su familia sepa las condiciones, y yo vine y le digo, le digo a mi esposo, digo, ¿sabes qué? que me dijeron que, que me falta poco tiempo, y él me dijo, a mí ya me habían dicho. Entonces ese hombre también cargaba el, el pesar, ¿verdad?, de que su esposa ya se iba a morir. Supuestamente a mí me dijeron que yo, más o menos ellos calculaban que yo como en octubre me moría. Ah, pero yo seguí tomando el producto, y seguí creyéndole a Dios, y, y seguí, y cada día, cada lo mejor, y mejor, y cada día me ponía mejor, y me ponía mejor. Cuando fui al segundo tratamiento, donde ya no, recuerdan que ya nada más tenía una bolita, este, ahí me, me dijeron, eh, que me dieron la, la, la radiación ahí, me dijeron, María, este, ya el tratamiento fue hecho, y todo, y queremos decirle que todos, todas las otras macitas, todos los otros puntitos que tenía usted, han sido desaparecidos. Gloria a Dios por eso, este, porque yo sé que Dios lo está haciendo, pero como dije, dijo la señora Amalia y, y Maite, Dios pone los medios, y yo creo que Dios me ama tanto, que es, este, me mandó exactamente cuando yo lo necesitaba. Hoy por hoy, no, no, estoy esperando, porque cada tres meses me van a hacer, estoy esperando, en, en los primeros de abril me van a hacer el examen, este, para ver, eh, en qué condiciones está, se supone que debe de estar más, más chico, o total, y yo, yo confío y declaro en el nombre del Señor, que ya no va a haber nada, este, pero esa es mi experiencia. Este, yo les quería decir, cuando te dicen, ya no hay que, hay que hacer nada, eh, yo me armé de valor, y, porque Dios me dio el valor, porque Dios me dio la fuerza. Este, yo tenía una ilusión tan grande de tener mis bodas de plata, eso ya lo había, yo planeado, y lo había soñado antes de que viniera la enfermedad, y este, y un momento que dije, pues a lo mejor este año no las hago, las hacemos el próximo año, yo que ya esté mejor, pero yo, algo dentro de mí me decía, no, o sea, es como, como decirle al enemigo, mira como es, como está, ella, como la tengo, cuando ella debe estar de fiesta, va a estar en la cama, o va a estar, este, yo me puse, Dios me dio la energía, el, el, el producto que yo estaba tomando, también me, me mantenía muy alerta, muy despierta, Dios me dio la energía, y la, el, el, la motivación de poder organizar mi fiesta, tuve una fiesta hermosa, de mis veinticinco años de plata, veinticinco damas, veinticinco niñas, o sea, fue una cosa maravillosa, pero este, fue un sueño que yo me quise dar, y que yo no, yo, yo le decía a mi esposa, dice, si la vas a hacer, me decía él, y yo le decía, sí, porque yo actúo como una mujer sana, yo, y una mujer sana planea, realiza sus sueños, celebra, y yo soy una mujer sana, y de repente me daba miedo, porque decía, y qué tal si para esa fecha yo ya no estoy, eh, pospondré los videos que preparamos, o qué tal si, si, si voy a estar tan mal, que me van a ir en una silla de ruedas, o algo, yo decía, aunque sea en silla de ruedas, voy a mi boda, pero gracias a Dios, no tuve que ir a en silla de ruedas, ah, tuve la gran decisión de que mi hijo me entregara en la iglesia, mi hijo, era un sueño, y mi hija, entregar a su papá, eh, era un sueño que Dios me concedió, lo único que yo les puedo decir es que, eh, mi, mi estilo de vida, mi, mi calidad de vida, a, a como yo estaba, es muy diferente, porque antes era una, era una mujer enferma, con síntomas de enferma, y ahora los doctores dicen que estoy enferma, pero yo no tengo, yo no siento ningún síntoma, les decía en la mañana que desde el día que fui, me dieron pastillas, que porque supuestamente me iba a doler mucho la cabeza, no, no he tomado ni una pastilla, ni una pastilla, pero nunca he dejado de probar el producto, dejar de tomar el producto a sea, yo solamente les comparto esto, porque para mí es un gozo, y es reconocer que Dios está haciendo las cosas, y que hay medios que te pueden ayudar, así que, eh, Ana, este es mi testimonio, espero que les, alguien le, le pueda servir, y si tienen algún comentario o duda, pues aquí estoy. Gracias. 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 Gracias.